Hola, ¿cómo estás? Bienvenido en Los Amigos Tulum. Ahorita mismo vamos a hacer una pequeña visita en nuestra obra más grande de Tulum, The Panoramic. Esta es tu vista de la alberca. Aquí vamos a poner el sistema solar más grande de Tulum. Este es tu alberca privado, a todos lados vista espectacular. ¡Suscríbete al canal!